Pero ustedes son, como decía, son personas que están haciendo un trabajo excepcional, que van a los hospitales. Me gustaría que ahondara y que nos contara más detalles respecto a cuando llegan a los hospitales y recién ahí les comunican que el PCR salió positivo. O sea, ustedes van... Es ilógico porque lo que todos entenderíamos es que cuando los llaman por teléfono para solicitar su servicio, se les informe de inmediato el PCR. ¿Cómo cambia tanto desde que ustedes salen de la funeraria y llegan al hospital? Y justo cuando van a hacer el retiro de la persona fallecida les dicen, no, ojo, PCR positivo. Muchachos, miren, acá Francisco tiene un certificado de función. Obviamente el nombre y los datos importantes no salen. Pero Francisco, si nos puede explicar un poco con respecto a la pregunta que le hacen del estudio y el certificado de función. La mayor parte de las personas, de las familias que llegan a solicitar nuestro servicio a todas las funerarias del país, llegan con el certificado de función listo. El certificado médico de función y estadística de mortalidad fetal, que es el certificado médico que nosotros lo conocemos en las funerarias, como este documento. Este documento, si a usted le dice que la persona fallece por un paro cardiorrespiratorio y que tiene insuficiencia respiratoria y que ese fue su causal de función. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos y adoptamos el procedimiento básico normal para retirar a una persona que fallece en un hospital. Pero si después al llegar al hospital, nos sale que la novedad del día es que la persona tenía COVID y estaba positivo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nos están entregando las personas que supuestamente no tienen COVID, nos están entregando encapsulados, embolsados. Y también, por supuesto, la gente de la morgue nos hace saber. Francisco, esta persona está positiva, aquí está el documento que así lo indica, que me llegó hoy día en la mañana y está positivo. En el libro de novedades de la morgue aparece positivo. Yo le digo, ¿pero cómo? Acá no dice COVID. Aquí no dice COVID en ninguna parte, en el certificado médico. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tomamos este certificado médico, vamos al registro civil, que ese es otro tema, a tratar de inscribir la defunción, y ahí se pierde el COVID para siempre. Esa es una estadística que se está perdiendo, porque no aparece aquí, ya no aparece en ninguna parte.